panecitos de garbanzo relleno de queso vamos a preparar ahora salen muy deliciosos a mí me gusta mucho el sabor de garbanzo por favor es tiempo de que me den un like suscríbanse para no perder ningún vídeo que salen muy deliciosos estos garbanzos suscríbanse y apreciaría que me den un dedito arriba por favor y vamos a empezar con los ingredientes necesitamos dos tazas de harina de garbanzo las tengo acá dos cucharadas de polvo de hornear media libra de queso 8 onzas que es igual y aquí tengo taza un cuarto griego sin sabor ahora voy a camisar la harina entonces vamos a continuar después ya que la pasemos vamos a mezclar y van a ver la textura que tiene que tener este este pan entonces ahora ya la tengo tamizada vamos a agregarle el yogur poco a poco porque puede que se pase y es quede muy aguada y si queda aguada queda muy pegajosa entonces le van a ir echando poco a poco el yogur hasta que de la consistencia que les voy a mostrar qué consistencia tiene que tener que da una masa sólida fuerte y aquí la tienen ya la mezcle toda como pueden ver no está pegajosa entonces pongo harina abajo para poderla redondear la voy a hacer como un tubo como un gusano largo para poder partir en porciones de aquí me tienen que salir ocho panecitos y los ingredientes van a estar en la tabla de abajo para que puedan agarrar los ingredientes y como les digo si todavía no lo han hecho por favor suscríbanse denme un me gusta vamos a partir esto entonces estos pueden servir hasta para desayuno o para la cena salen muy deliciosos rellenitos de queso de pueden poner el queso que quieran el queso mío es monterrey pueden ponerle mozarella o gouda un queso que se derrita así es de que depende de usted el queso que le quieran poner adentro yo le puse queso monterrey así es de que lo voy a hacer bolitas ya que lo tenga bolitas entonces lo voy a hacer como panecitos como tortillitas y les voy a mostrar como le ponen el relleno entonces ya ahora aquí ya voy a bolearlo todo y hasta que ya lo tenga todo hecho bolitas como pueden ver aquí lo tengo hecho bolitas le cerní un poquito de harina encima aquí tengo el queso monterrey rayado ahora voy a hacer los panecitos y les voy a mostrar como rellenarlos pongo un poquito de harina en la mesa para poder rellenar de harina para que no se peguen las manos y a poder hacer el panecitos es casi como un biscuit quedan bien deliciosos y depende del queso como les dije que ustedes quieran ponerle así es de que ahora le vamos a ponerle el queso son un promedio de una onza por cada queso porque son digo por cada pan porque es media libra de queso y son ocho panes entonces son ocho onzas casi una onza de promedio por cada pan así es de que lo vamos a rellenar vamos cerrando las puntitas para que quede el pan un panecito muy bien hecho y queda muy derretido el queso y aquí pueden ver ya lo estoy redondeando queda el panecito espero lo hagan les guste anímense salen muy delicioso yo uso mucho la harina de garbanzo es muy nutritivo y aparte es mucha fibra usted va al baño pero muy fácil aquí pueden ver yo ya los termine ahora los voy a poner al sartén ya a que no les pongo nada absolutamente nada nomas como una tortilla que la tortilla no se le pone nada de grasa incluso el mismo queso que tiene donde se derrita va a echar grasa me salieron ocho los pongo todos juntos y les voy a mostrar cuando ya es tiempo de que se les dé la vuelta entonces aquí los pongo todos me caben en un sartén ahora ya están a tiempo de darles la vuelta como pueden ver quedan bien doraditos entonces aquí se da vuelta a todos hasta que ya estén bien doraditos pueden ver aquí todos están bien doraditos tienen que quedar así de doraditos ahora lo vamos a empezar a sacar para partir uno y sacar la muestra y como van a ver ahorita se los voy a partir muy delicioso por dentro muy suavecito de preferencia mejor si los comen así calientitos son deliciosos pueden ver el queso ya está bien derretido adentro así es de que anímense me gusta suscríbanse y espero pronto